cuñadismo y viene aquí el cuñado, bueno nos hacía falta también un momento de cuñado, que estábamos hablando del cuñadismo y se ha sentido aludido me imagino no tenemos gobierno cuñado, no tenemos gobierno Claudio no, pero es un tema serio, el risita sí, es un tema serio, es un tema muy serio, es un tema muy serio porque los cuñados no se entienden, los cuñados no se entienden entre allá ya, ¿quiénes? los que están ahí en la reunión hay un cuñado que tiene coleta, hay un cuñado con la coleta y el otro, el cuñado, el Pedro Sánchez le ha salido otro cuñado que es el primo de Rivera hay risitas, qué milito tienes en este momento el primo de Rivera, Claudio a ver, a mí me han dicho que me vas a proponer, tú risitas un nuevo partido yo voy a proponer un partido ¿y cuál? yo si vamos a las elecciones, voy a presentarme a las elecciones, Claudio ¿sí? me voy a presentar, me voy a presentar, voy a fundar el partido, el partido, el PC, el partido, cuñado bien, esta es tu propuesta ante la situación ahora de inestabilidad risitas, hijo, te vas a morir bueno, un aplauso para risitas que nos ha acompañado en ese momento de cuñadismo saludo